¡Ew! ¡Suscríbete! ¡Ugh, como si! En esta lista le echaremos un vistazo a los hechos sobre la película que seguramente no sabían. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 9. La cantidad de vestuario. No es ningún secreto que uno de los elementos esenciales en esta película icónica son los increíbles atuendos que utilizan las estrellas. La enorme cantidad de ropa con diversos patrones fue un deleite visual para todos los fashionistas de la época. No hubo ningún adolescente que no soñara con tener el armario de Cher, excepto tal vez Alicia Silverstone. Pues la actriz declaró tener más de 60 atuendos, y aunque suene envidiable para casi todos, a ella le molestaban. En un principio no entendía por qué la ropa era tan importante para Cher, pero admitió que quería llevárselos todos al final de la grabación. Número 8. Inspirada por Jane Austen. Emma de Jane Austen fue una vaga inspiración para la escritora y directora Amy Heckerling, cuando estaba en proceso de crear el mundo y los personajes de Clueless. La novela cuenta la historia de Emma Woodhouse, quien al igual que Cher, es una chica segura de sí misma, con una vida privilegiada que le impide ver la realidad. Así, el personaje se involucra generalmente en los asuntos de los demás. ¿Les suena familiar? Heckerling ha dicho que cuando estaba leyendo Emma, se dio cuenta cómo el núcleo de la historia encajaría bien en la televisión y en una película. Aunque Clueless y Emma no son necesariamente idénticos, hay muchas similitudes en términos de trama y desarrollo de los personajes. Número 7. Vírgenes que no saben conducir. Todo mundo recuerda el cruel momento en el que Ty insulta la falta de experiencia de Cher. Bueno, resulta que era verdad en la vida real. En una entrevista para la revista Interview, Heckerling dijo, «Era la clásica estadounidense virgen. No conocía a nadie que no hubiera tenido novio, y yo aún no lo tenía. Además, había reprobado el examen de conducir cinco veces». Irónicamente, Brittany Murphy confesó que era igual de inexperta cuando dijo su diálogo, y esa no es la única parte de su vida que Heckerling incorporó. La escena en la que todos se vuelven locos cuando Dion accidentalmente entra a la autopista, está inspirada en lo mucho que ella se asustaba en la vida real. En lugar de permitir que sus inseguridades tomaran el control, Lass convirtió en motivo de risa. Número 6. El baile de Rolling With My Homies Es prácticamente imposible escuchar Rolling With My Homies de Julio sin pensar en la escena de esta película en la que Elton le enseña a bailar a Ty mientras cantan la canción. Es un momento relativamente rápido, pero dejó una impresión duradera en los fanáticos. El actor que interpretaba a Elton, Jeremy Sisto, dijo que las personas lo mencionaban cuando hablaban con él. Confesó que no había sido coreografiado, es decir, improvisó todo. Dijo, Hice el primer baile que se me ocurrió que haría a un chico tonto. Recuerdo sentirme incómodo porque era un baile extraño. Ahora sabemos que todo pareció natural. Número 5. La gorra de Josh Todo mundo conoce a Paul Ruth como el chico eternamente joven y encantador, quien interpretó a Josh en Clueless. Pero lo que algunos fanáticos no saben es que fue a la Universidad de Kansas y mantiene su alma mater junto al corazón. De hecho, vemos a su personaje usar una gorra con las siglas de K.U., que de hecho le pertenecen al actor, y decidieron incorporarla porque él lo pidió. Naturalmente, se la dejó al departamento de vestuario para que la guardaran, aunque no tiene idea de qué sucedió con ella. Tristemente, Rod no volvió a verla desde que la película terminó, aunque hizo sentir orgullosa a su universidad. Número 4. La creación de Clueless Crear Clueless no fue tarea fácil. La idea original de Amy Heckerling estaba diseñada para un programa de Fox TV llamado No Worries, pero después decidió que sería una película y 20th Century Fox la compró, aunque fue complicado. La creadora dijo que los ejecutivos quisieron hacerle muuuchos cambios. ¡Vamos a hacer un descanso! ¡No! ¡No! ¡Vamos, déjame! Por ejemplo, no creían que funcionara una película que tratara sobre un adolescente, y no querían que Cher y Josh fueran exparientes. Fue un periodo lleno de rechazos. Finalmente, Scott Rodin se quedó como el productor. La película la tomó Paramount, y Amy logró contar la historia a su manera. Además, el increíble éxito originó una serie de televisión con el mismo nombre. Número 3. Reese Witherspoon pudo haber sido Cher. El proceso de elección del elenco fue extenso, por decirlo de alguna manera. Heckerling quería que Alicia Silverstone interpretara a Cher en cuanto vio el video musical de R. Smith. Pero muchas actrices entraron en la competencia, y la abogada favorita de todos, Reese Witherspoon, era una contendiente fuerte. Otras estrellas que fueron consideradas para varios papeles fueron Tiffany Thiessen como Cher, Ben Affleck como Joss, Terrence Howard y Dave Chappelle para Murray y Lauren Hill para Dion, así como Jeremy Renner para Travis. ¿Qué hay de Amber? Le ofrecieron el papel a Sarah Michelle Gellar, pero tuvo que rechazarlo por su trabajo en All My Children. Honestamente, es difícil imaginar a un elenco diferente. Número 2. Error de pronunciación. Una de las mejores escenas de Clueless es, sin duda, el debate de Cher en clase. En la versión en inglés, Cher pronuncia mal la palabra haitianos, pero se mantiene segura de sí misma, una combinación increíble. Resulta que el momento no fue planeado, sino que Alicia Silverstone en verdad creía que así se pronunciaba la palabra. ¿Tienes alguna idea de lo que estás hablando? ¿Qué ha reconocido la magia en ese error? Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. El atuendo amarillo a rayas. ¿Quién podría olvidar el atuendo amarillo a rayas que Cher utiliza en la película? 25 años después, aún es fuente de inspiración. Así que tal vez los fanáticos se sorprendan al escuchar que el conjunto de Dolce en Gabbana casi es de otro color. En una entrevista con Vogue, Alicia Silverstone explicó que también había una versión azul y una roja para el atuendo. ¿Pero por qué eligieron el amarillo? La diseñadora Mona May explicó más en una entrevista, dijo Probamos el atuendo azul, que va muy bien con el cabello rubio, y probamos el rojo, que era un tanto exagerado. Cuando utilizó el amarillo, grité, sí. Era como un rayo de sol, como si fuera una reina. El resto, como todos dicen, es historia. Chequen estos otros increíbles videos de mis mollos españoles. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!